este de UFC, lo de J-Pont, lo tenemos calentico, y lo de Ryan García con Gervonta, que es oficial también, y por supuesto Subriel Matías ahí está Richard Campos desde España un abrazo desde Finlandia, Pia el próximo, Jafet Valverde y Rafael Sosa, que es el que da el ejemplo dice, ese es mi brother, allá en Las Vegas, que es el que dice ya le dio su like, Ebro lo que significa el regreso de John Jones al UFC, es una grandísima noticia, y aquí hemos estado debatiendo si es más grande el regreso de John Jones, de Cono McGregor, de Henry Segudo, deportivamente el más grande es John Jones, creo después podemos hablar del tema de espectáculo, de eventos, paper virus, arena llena, pero qué noticia tan grande y cuánto ayuda al UFC como organización que regrese John Jones y que regrese un peso que acaba de perder precisamente Jorge Ebro a su campeón indiscutible que se fue de la organización, así que es una gran noticia y un gran evento que nosotros vamos a vivir en estos días en Las Vegas y vamos a estar reportando desde allá. Eduardo, sin duda y un evento largamente esperado largamente esperado porque hay que recordar que John Jones iba a volver para el verano pasado no hubo nada, después se hablaba de noviembre en Nueva York después se hablaba de diciembre en Las Vegas dentro de todo esto el drama del contrato de Francis Engano que si se queda que si no se queda básicamente vivimos en vilo de lo que estaba pasando en el peso completo ahora ya sabemos después que se confirmó y yo te dije fíjate qué raro que está en diciembre aquí si llegan en Las Vegas qué raro que está dando vuelta las cosas nunca pasan así por gusto y era que evidentemente estaban ya negociando el contrato que venía para este marzo yo creo que es algo tremendo algo tremendo 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 cuando el que muchos consideran que es el principal exponente en la historia y esto cuando uno habla de estas cosas históricas tiene que hablar con mucho cuidado con mucho cuidado porque esta es una empresa si lo miras contra otros deportes y otros circuitos relativamente joven empezó en el 93 pero han pasado muchas figuras muchas figuras en el 93 a la fecha para que alguien diga que John Jones es lo más grande que ha pasado no solamente por la empresa mucha gente considera que John Jones desde el punto de vista físico y técnico táctico es lo más completo que ellos han visto como peleador en la historia de las artes marciales mixtas y esto es algo realmente impresionante cuando hablamos de que hubo un Fedor Emelianenko o que hubo un Anderson Simba o un George St. Pierre no sé estamos hablando de figuras icónicas icónicas iconas incluso un Demetrius Johnson y decir que este hombre está por encima de todo el mundo lo dice el propio Dana White o sea lo dice el hombre que ha hecho esto lo que ha hecho esto y sin duda esto tiene una repercusión histórica de una magnitud tremenda se trata del momento se trata del enfrentamiento contra un también yo diría que prodigio del striking como lo es Sirgan pero se trata también del futuro Juan que viene después de esto que pasaría donde va la figura sabes tú Eduardo que es lo que más o sea hay muchas cosas que me mantienen intrigado algo que me mantiene muy intrigado porque hay varias interrogantes que durante la semana iremos desgajando algo que me mantiene muy muy intrigado Eduardo es el tema de cómo vamos a ver físicamente a John John hemos visto fotos hemos visto pequeños fragmentos de entrenamiento pero si en 2-0-5 era un espécimen diferente si en 2-0-5 John John lucía superior más grande más fuerte más alto con todas las ventajas físicas con raras excepciones Dominic Reyes Alexander Gustafson por ahí pero mayormente físicamente entiendo tenía todas esas ventajas todas esas ventajas ahora con 50 libras de más porque supuestamente supuestamente y te digo para nosotros va a ser esa primera impresión de verlo porque todavía nadie lo ha visto nadie lo ha visto lo han visto simplemente ciertas personas en el gimnasio y quien lo ha entrevistado lo ha entrevistado por Zoom lo ha entrevistado pero en vivo así de frente todavía John no se ha mostrado y John va a caminar el miércoles que es cuando comienza la semana de medio Eduardo John va a caminar por el Apex Center y ahí veremos cómo está físicamente John John y John John va a tener si él caminaba en 2-0-5 para el día de la pelea antes de la pelea y después suponte que caminaran 2-15 para la pelea suponte que caminaran 2-15 para la pelea ahora para enfrentar para enfrentar a un tipo como Sigil Gunn él dijo que iba a mantenerse alrededor de 2-60 ok si él cumple esa palabra y se aparece en 2-60 la pregunta es cómo va a hacer la transición de aquel John que era tan rápido tan explosivo aquel John que era innovador porque tenía capacidad física porque en 2-0-5 era un absoluto monstruo comparado con el resto de la división como esas caramba que serían 50 libras de más de 5 a 65 no es 60 libras 60 libras de más no es fácil no es fácil Eduardo porque primero hay que el caparazón moverlo con más fuerza segundo porque la capacidad respiratoria que es la que hace que la sangre lleve a todos los músculos esa capacidad respiratoria tiene que trabajar más o sea no es el peso natural donde él se ha movido a lo largo de 10 años en 2-0-5 es diferente y por completo yo no estoy diciendo que John no puede hacer la transición porque una cosa es poner músculo lo otro es hacer el performance con esa cantidad de músculo nueva que tú has puesto una cosa es que tú luzcas muy potente pero otra cosa es poner esa potencia en función de lo que tú quieres hacer en el octágono o sea está enfrentando a alguien que una y otra vez si nos ha demostrado que pesando 2-50 o 2-5-5 se mueve como si fuera una bailarina lo digo en buena onda se mueve como decía Mohamed Ali como una mariposa porque si algo nos ha demostrado Silicon es que tiene el cardio para moverse 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 y estar saltando entrando y saliendo esa es una incógnita eso no preocupa por parte de Silicon pero sí intriga saber cómo John va a hacer la translación la traducción la mudanza de todo lo que él hacía en 2-0-5 el traslado el traslado físico el traslado físico y también el choque físico no es lo mismo pelear con rivales de 2-0-5 a pelear con rivales que básicamente se mueven en 2-65 y Cyril Gane es un pesado grande Cyril Gane es un pesado moderno de los grandes de los que pesan 2-50 2-60 encantados de la vida pero es muy rápido a la misma vez evidentemente uno pensaría que John Jones va a usar su lucha él estuvo bastante activo el fin de semana Eblo primero estuvo como que criticando a a a Engano y dijo que Engano era responsable de haberse ido que no tenía confianza en sí mismo que se había tenido miedo después habló de Engano y él dijo bueno yo entiendo a Engano se tuvo que ir porque yo estoy aquí esa es ya la rivalidad y la característica competitiva de cualquier campeón eso es parte yo guardo la esperanza guardo la esperanza de que después que Francis Engano haga lo que va a hacer Eduardo y de eso podemos estar hablando hay un rumor creciente 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 no sé si viste a Wilder ahí en claro claro y Wilder dijo vengo con un anuncio grande para para mayo junio julio dijo ahí se reunió con el príncipe que es el jefe de los deportes ahí y algo se está cocinando me dice a mí el corazón viste también que Andy Ruiz también se hizo agente libre siempre todavía bajo la sombría de PVC se hizo agente libre de la agencia de management de Tom Brown exacto que se queda con Al Heyman como su como su asesor de pronto ya la pelea de Ruiz contra Wilder no se ve tan no se ve tan 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 no es tan segura no es tan segura pero por algo eso vamos a esperar que venga el desarrollo de eso y hablaremos de eso en el tema de John Young ese es un interrogante un interrogante es el tema del peso otra interrogante es el tema de los tres años los tres años yo no voy a decir que fueron tres años perdidos aunque si lo fueron o sea no fueron tres años perdidos porque él no dejó de entrenar no fueron tres años perdidos porque él no dejó de estar vinculado a gimnasios lo votaron a sus gimnasios de siempre se fue con Sejudo después volvió gracias a Dios volvió con sus maestros la gente de Greg Jackson y John Wilkins todos los mejores gimnasios del mundo de los mejores sin duda fueron innovadores innovadores en la manera de entrenar y manejar todas las disciplinas la parte física Greg Jackson y compañía fueron innovadores en su momento espectacular espectacular y a ver estuvo fuera pero no estuvo fuera al final yo digo que es una lástima si tú estás hablando por ejemplo Jordan Jordan dejó de ganar que dos campeonatos más pudo haber ganado Jordan por lo menos uno esos dos años ganó Houston con un año bueno tal vez uno Eduardo Eduardo si él no a ver es lo mismo Jordan se va en la cresta de la hora cuando Jordan gana sus primeras tres fajas tres coronas en NBA con todo respeto para el Iowa y con todo respeto para esa gente esos bulos estaban están compitiendo ser el mejor equipo de la historia y cuando regresó después de la poquitico final de año y perdió contra Orlando al próximo año instauró récord de ganados y perdidos que fue el famoso 72 y 10 claro es así perder el ritmo no es fácil regresando a a ver te digo una cosa a lo mejor a lo mejor John hubiera perdido quién sabe la vida es el carajo a lo mejor John venía esa es otra pregunta fíjate cuántas preguntas tenemos una pregunta es los tres años fuera la otra pregunta es y creo que la gente nos vaya respondiendo tres años no un mes no son seis meses son tres años demasiado tiempo demasiado tiempo eso es una cosa la otra cosa Eduardo eh Cejudo habrá hecho Cejudo la diferencia habrá hecho Cejudo que trajo Cejudo si trajo algo diferente a Figueredo a Sean Weili a tanta gente habrá hecho alguna diferencia con John John durante esos porque estuvieron de seis a ocho meses entrenando juntos eso es una pregunta importante y tercero Eduardo la mentalidad de John John la mentalidad de John John porque el John John que vimos en las últimas peleas de Tiago Santos y Dominic Reyes no fue la mejor versión de John John no una versión aburrida acostumbrada a ganar poco exigida probablemente debió perder con Dominic Reyes mira yo siento que sobre todo con Dominic Reyes estuvo a media máquina cuando tú te das cuenta cuando alguien no está motivado no está motivado porque ya venía hablando que si me pagan mal que si yo merezco mal que si esto que si aquello bla 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 y cuando tú hablas tantas cosas fuera de octávono eso trae un costo trae un costo sin duda alguna yo siempre digo esto la versión que vimos de John John contra Dominic Reyes no le gana si le gana la versión que vimos pero yo también sospecho no tengo la prueba definitiva sospecho que era un John John que peleó a media máquina fue un John John porque hemos visto después Dominic Reyes lo que ha pasado con Ryan Spahn lo que ha pasado con Prochaska lo que ha pasado con Blackowicz Dominic Reyes no está al nivel de John John yo creo que John John fue el que hizo lucir grande a Dominic Reyes por su desmotivación por su falta a diferencia de Augusta son que si estaba a un grandísimo nivel cuando perdió la primera vez esa es otra cosa esa es otra cosa y esa fue otra pelea donde yo creo que fue donde más donde más le han exigido donde más le han exigido a él al tope de su talento pero con Thiago Santos y con Reyes yo creo que es diferente pero es lo que creo yo es lo que creo yo y lo estaba diciendo perdón lo dijo en redes sociales en estos días en las últimas horas dijo me están diciendo que si alguien es el mejor strike que me he enfrentado pero no es así Thiago Santos vean la pelea Thiago Santos y habló del striking de Thiago Santos John Jones hablando de rivales no previo a esta pelea yo siento que son muchas cosas para responder son muchas cosas para responder si de gan viene en buen ritmo yo también siento que si de gan tiene que haber hecho un campamento diferente diferente si él aprendió algo de la pelea contra Francis Engano él sabe que en algún momento John lo va a llevar al piso y John es un buen luchador o lo va a conectar los codazos de John Jones eran buenísimos Ebro porque a veces en el striking lo primero que nos viene a la mente en el striking son los puños después nos viene a la mente las patadas los codazos de John Jones siempre han sido brutales y recordemos que Tuibasa conectó y tuvo Mar en algún momento del primer asalto a Sirguén allá en París Ebro es decir no es que Sirguén es introscable No por supuesto que no por supuesto que no pero yo no veo a John haciendo 100% la pelea en striking 5 rounds 100% en striking no lo veo francamente y lo otro el poder hablando si él se decide a boxear o hacer striking con los codos con las piernas con las rodillas con lo que sea el poder va a ser el mismo va a ser la misma acción mecánica de destruir que él tenía en 2.05 a 2.60 podrá aguantar Sirgan el poder de John son muchas muchas lo que hace esta pelea yo siento que esta pelea puede ser un clásico yo creo que esta pelea puede ser algo muy grande y por eso hacía rato que no sentía tanta emoción por ver un evento de UFC por lo que es este hombre por lo que ha representado en historia de las artes marciales mixtas y por lo que puede abrir como capítulo de futuro si él le gana a Sidney Gang ya se sabe es muy probable que la próxima pelea de John si gana sea contra Steve Mioship y sea en julio en International Fight Week así que creo que creo que todos tenemos que estar realmente bien motivados para ver esta pelea pero por si fuera poco Eduardo por si fuera poco yo creo que esta es una cartelera que tiene muchísimas cosas que son para disfrutar primero la presencia de Valentina Shechenko que es una de mi favorita Vanessa Grasso cuando digo que es una de mi favorita lo digo no porque quiero que gane Valentina sino porque admiro lo que hace Valentina tiene siete defensas de título en la 125 libras Alexa Grasso es una muchacha que se ha ganado el derecho empezó muy mal en UFC empezó de forma muy mediocre ganado y perdida ustedes pueden ver el récord ahí pero ha logrado tener una racha de victorias evidentemente encontró el camino por otra parte está Shakhtar Rakmonov que también me encanta lo que hace y que si digo yo que tiene material de campeón si digo yo vamos a hablar ruso con él entonces con Rakmonov vamos a hablar un poco con Rakmonov yo te digo yo si creo que Rakmonov si gana ahora ya tienen que apostar en él tienen que invertir porque la UFC como que no le da mucha pelea a Rakmonov como no le ha dado mucha propaganda a Rakmonov si él gana ahora y Dios que bueno que está peleando en pay per view yo creo que es un signo de que ya finalmente le van a poner atención